A partir de ahora, señor Elías Moreno Vargas, queda usted posesionado como alcalde del municipio de Rubén Abaño. Sí, justamente hoy se cumple un mes de gestión. Se ha trabajado bastante, se ha avanzado mucho en el aspecto del compromiso que hizo el alcalde de primeramente abrir las puertas del municipio. El primer día se abrieron. El trabajo más arduo que hemos tenido hasta el momento es el ingreso de documentación, solicitudes, porque tú sabes que más de un año que la alcaldía estaba cerrada, la gente no podía realizar ningún trámite, ni avanzar en, ni hacer ninguna solicitud, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante y es el trabajo que más se nos ha acumulado, porque, bueno, como te dije, estaban cerradas las puertas, ¿no? ¿Había mucha burocracia en la entrevista? Totalmente, pues no. Y más allá de la burocracia no había atención. Entonces la gente no podía. Estaba encerrada la alcaldía y ese es el paso importante que se ha dado. Ahora la gente ingresa a sus casas del pueblo sin ningún inconveniente, es atendido de la mejor manera. Sí, es lo que se pide y de todas maneras el portero está ahí con su alcoholcito, está con su caja de barbijo para poderle proporcionar a alguien que se haya olvidado, ¿no? Entonces estamos en ese sentido avanzando. Hemos ordenado la casa, que estaba totalmente desordenada, estaba sucia, se ha trabajado mucho y después de 30 días ya estamos ordenados para arrancar y avanzar como corresponde. El tema de la reactivación económica, ¿se viene trabajando? Se ha iniciado, por instrucciones de nuestro alcalde, se ha iniciado la reactivación económica con la unidad de riesgo, que están haciendo el limpiado también de cunetas en la zona norte, mediante la dirección de turismo, la limpieza, la ruta, la cruz, la toma de agua, el chorro y el colegio, el cerro Juan Claudel y la isla, la laguna de la isla grande. ¿Por en cuanto eso vienen realizando ahora? ¿Perdón? ¿Por en cuanto vienen realizando eso ahora? ¿Por en cuanto el trabajo se ha realizado, por en cuanto el gobierno municipal viene realizando esta actividad? Claro, se está realizando y son brigadas que van a hacer cada 15 días para dar oportunidad a diferentes personas que puedan ganarse ese jornal y para poder llevar el pan a su casa, porque tú sabes que la pandemia nos tiene azotados a todos, entonces hay que darle la oportunidad a la mayor cantidad de gente, ¿no?